Yo te juro Yo te juro vida mía que por ti me estoy muriendo El dolor que estoy sintiendo no lo puedo soportar A otro ser yo quise amar, ya lo intenté varias veces Y tu rostro me aparece cuando lo intento de ser Es por eso que te pido que regreses a mi lado Mi condena ya he pagado, te lo puedo asegurar Me tenés que perdonar, demasiado ya he sufrido No merezco este castigo, pues no voy a soportar No merezco este castigo, pues no voy a soportar Yo te juro vida mía que por ti me estoy muriendo El dolor que estoy sintiendo no lo puedo soportar A otro ser yo quise amar, ya lo intenté varias veces Y tu rostro me aparece cuando lo intento de ser Es por eso que te pido que regreses a mi lado Mi condena ya he pagado, te lo puedo asegurar Me tenés que perdonar, demasiado ya he sufrido No merezco este castigo, pues no voy a soportar No merezco este castigo, pues no voy a soportar No merezco este castigo, pues no voy a soportar Gracias por ver el video.